Esta es la tercera parte de nuestra clase correspondiente al día de hoy, lunes 11 de mayo. Por ello, la última parte, la parte anterior, la finalizamos hablando acerca del estilo informativo y más concretamente acerca de los elementos del estilo informativo. Para esta parte, lo que tenemos previsto es conversar acerca de las 5 W del periodismo. Para ello, me voy a permitir compartirles mi pantalla desde este momento. En unos segundos van a tener mi pantalla. En sus pantallas, en unos segundos, van a poder visualizar mi pantalla. Ya lo están haciendo. Vamos a ampliarla para que ustedes puedan verla mejor. Gracias. Gracias. Bien. 5W del periodismo, las 5W del periodismo. Para lograr la claridad, la concesión y la precisión, para lograr los tres elementos, el estilo informativo, ¿bien? Apela a 5 preguntas que al ser respondidas, le aportan a la noticia los datos más esenciales. En la parte anterior, luego de la pregunta de uno de ustedes, decía que para lograr identificar aquellos datos con los que vamos a trabajar y por ello con los que vamos a hacer nuestra noticia, es necesario responder estas 5 preguntas. Las 5W son las que nos van a indicar cuáles son los datos esenciales, los datos relevantes, los datos con los que vamos a fabricar nuestra noticia. Se les conoce como 5W porque son 5 preguntas que en el idioma inglés comienzan precisamente con esa letra, con la W. Estas preguntas son ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿When? ¿Cuándo? ¿Where? ¿Dónde? ¿Y por qué? Algunos autores, la mayor parte de los autores consideran que, o consideran que las 5W son justamente esas que les acabo de mencionar. Repito, la mayor parte de los autores consideran que las 5W son exactamente esas 5 que les acabo de mencionar. What, who, who, when, where, why. Pero hay otros autores con un número mucho más reducido de autores que indica que a esas 5W hay que sumarle una pregunta más. Esa pregunta sería ¿For what? o ¿Para qué? Entonces, dependiendo del autor que estemos leyendo vamos a encontrar que algunos manejan solo cinco ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y otros manejarán seis ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? y ¿Para qué? Para efectos de esta clase, para efectos de este curso nosotros manejaremos, utilizaremos cinco las cinco que tienen en este momento en sus pantallas ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿El qué? El qué se refiere a los hechos ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Básicamente, eso es el qué Por ejemplo, hace pocos días hubo un operativo policial conjunto en el barrio de Petal ¿Cuál es el qué en el caso de esa noticia? El qué es que varios organismos de seguridad se unieron y entraron, subieron al barrio de Petal para dar con el líder de una banda que controla un sector del barrio de Petal Ese es el qué Ese es el hecho Luego ¿El quién? El quién se refiere al autor o a los autores ¿El protagonista o a los protagonistas de la noticia? En el caso del hecho que les acabo de mencionar por una parte los autores fueron la Policía Nacional Bolivariana las FAES el COMAS Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro y también el 6CPC por una parte Por otra el otro actor el otro protagonista fue Willexis Willexis y su banda Entonces ya tenemos el qué y el quién de la noticia El cuándo El cuándo es el tiempo ¿Cuándo ocurrió el hecho? ¿Cuándo se presentó el incidente? Ese es el cuándo Cuando yo redacto una noticia yo estoy en la obligación de precisar el cuándo ¿Cuándo ocurrió esa noticia? Esa noticia ocurrió este lunes Esa noticia ocurrió el domingo Esa noticia ocurrió la semana pasada Indicar el cuándo nos ayuda a tener precisión Es decir no sólo le contamos a la gente qué pasó quién lo hizo sino cuándo pasó o cuándo lo hizo y eso nos ayuda a precisar nuestra información y por tanto a precisar nuestra noticia Entonces en el caso de el operativo en Petare el cuándo sería la semana pasada ¿Bien? La otra pregunta el dónde es el lugar ¿Dónde ocurrió? Bueno es evidente que si el operativo se desarrolló en Petare pues el dónde es Petare el barrio de Petare y si queremos ser más específicos podemos decir que el operativo se registró en un vasto sector del barrio de Petare al que se conoce con el nombre de José Félix Rivas Si queremos ser más específicos podemos decir que el barrio de Petare se encuentra ubicado en la parroquia Petare del municipio Sucre que es una entidad que se ubica al noreste de Caracas la capital de Venezuela ese es el dónde el lugar por último tenemos el por qué ¿Cuál es el por qué? Bueno la causa ¿Qué provocó el hecho? En este caso ¿Qué motivo que llevó a los organismos de seguridad a perpetuar o mejor dicho a efectuar ese operativo? Bueno por un lado por una parte una orden directa de Nicolás Maduro porque si esa orden no se da si Nicolás Maduro no gira esa orden entonces los organismos que actuaron seguramente no hubiesen no hubiesen actuado entonces ese ese es el primer por qué ahora hay otro por qué y ese otro por qué tiene que ver con el hecho de que la banda de Willexis y otra banda estuvieron enfrentándose por días en el barrio de Petal entonces esa es la causa o mejor dicho esas son las causas del operativo policial que tuvo lugar la semana pasada en el barrio de Petal voy a repetir el qué tiene que ver con los hechos qué pasó el quién tiene que ver con el autor o los autores de la noticia el protagonista o los protagonistas de la noticia el cuándo tiene que ver con el tiempo el momento en el que ocurrió la noticia me voy a detener acá para hacer una precisión cuando escriban si la noticia ocurrió el día de hoy hoy lunes no escriban hoy lunes no escriban el día de hoy no eso no se debe hacer lo que sí deben hacer es escribir colocar este lunes o este 11 de mayo si la noticia ocurrió el sábado o el domingo entonces lo correcto es colocar este sábado o este domingo o en su defecto la fecha del día o en su defecto el pasado fin de semana si la noticia ocurrió la semana pasada lo correcto es hablar de la pasada semana o la semana pasada si la noticia es un evento que está por ocurrir entonces se debe indicar cuándo ocurrirá ese evento por lo tanto se debe hablar de los próximos días el próximo jueves el venidero mes de junio el año entrante esas son las maneras correctas de escribir y de referirse al cuándo dónde el lugar donde ocurrió y por qué la causa la causa que generó los hechos hasta este punto les pregunto hay alguna pregunta tienen alguna pregunta sobre las 5 W del periodismo a ver abro el chat Andrea perfecto no profe entendido todo muy bien entonces en este caso vamos a continuar fíjense para autores como Grigelmo como Alex Grigelmo hay algunas preguntas que pese a no estar dentro de la lista de las 5 W tradicionales también son importantes es decir Alex Grigelmo nos dice está bien que usted responda las 5 W o las 5 W tradicionales pero en lo posible conteste además estas otras preguntas según quién es decir la fuente qué fuente me lo dijo qué fuente me lo indicó para qué con qué finalidad me lo dijeron o con qué finalidad ocurrió lo ocurrido por ejemplo en el caso del ejemplo en el caso de la situación del hecho del que les hablaba hace un momento con qué finalidad se realizó ese operativo luego cuánto la cifra hay noticias hay informaciones en las que es preciso destacar la cifra y el cómo la forma voy a ser mucho más detenido en cada pregunta según según quién cuál es la fuente fíjense muchas veces nosotros elaboramos una noticia con base en una entrevista que le hicimos a un experto un especialista entonces nosotros en el transcurso de la redacción podemos decir según fulanito de tal de acuerdo con fulanito de tal la hiperinflación va a seguir disparada según el economista menganito de tal la hiperinflación va a seguir disparada esa es una manera de indicar el segundo ahora bien hay situaciones en las que recibimos información muy sensible tan sensible que si nosotros divulgamos el nombre de la fuente el nombre de la persona que nos ha proporcionado esa información podemos poner en peligro poner en riesgo la vida la impunidad de esa persona en ese tipo de casos el periodista no está obligado a divulgar el nombre de la fuente pero si está en la obligación de decir cosas como según fuentes que hablaron en condición de anonimato o según fuentes según una fuente que pidió no revelar su nombre para no comprometer su integridad es decir ese recurso es válido decir que nosotros obtuvimos la información de parte de una fuente que tiene conocimiento del hecho o que está cercana al al hecho mismo pero que no desea revelar su identidad eso es válido utilizar el recurso que les acabo de mencionar es válido luego el para qué la finalidad con qué objeto cuál es el objetivo a seguir en el caso de la operación de la semana pasada bueno el objetivo era dar con relaxes dar con relaxes bien para detenerlo bien para abatirlo pero lo que querían básicamente era dar con relaxes cuánto la cifra les voy a poner un ejemplo distinto a el operativo contra relaxes la semana pasada entre la semana pasada y la semana anterior muchos se estuvo hablando de el intento de invasión militar a través de la denominada operación Gedeon hubo capturados en macuto en el estado vargas hubo capturados en chuao en el estado aragua hubo capturados en puerto la cruz en el estado anzuategui y así en otras regiones de venezuela cuántas personas se capturaron yo tengo entendido que en el primer intento en el primer ataque frustrado que fue el de macuto en vargas eran creo que 14 16 personas 8 fueron dadas de baja a esa cifra esa es lo que nosotros llamamos cuánto esa es lo que Grijelmo llama cuánto les pongo otro ejemplo como ustedes saben el régimen de Nicolás Maduro ha llegado a un acuerdo con el gobierno de Irán para que Irán envíe a Venezuela no sólo insumos no sólo materia prima sino también personal para reactivar parte del complejo refinador de Paraguaná que es el que en buena medida refina la gasolina que se consume o que se solía consumir en el país ustedes saben cuánto le ha pagado el régimen de Maduro a Irán para que Irán mande esa ayuda esa ayuda ha costado nueve toneladas de oro que 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 valen a que es el cuándo y cuando hablamos del cómo forma para seguir con el ejemplo de Irán la reprimiría para hablar del cómo cómo lo están haciendo bueno Irán está enviando aviones de Mahan Air que es una aerolínea sancionada estos aviones están llegando a Venezuela y a través de esos aviones y de esos vuelos es que se está trayendo la ayuda desde Irán hasta Venezuela a ver creo que había alguien con la mano levantada si no me equivoco esa persona es Ángel a ver Ángel dime Profe una preguntita ok usted me está enseñando las 5W ahora ahorita que estoy escuchando la clase se me ocurrió si un periodista aplicará algún tipo de técnica para publicar la noticia sin que lo censuren con las 5W porque para nadie es un secreto que en este momento bueno la censura está bastante fuerte entonces no sé si los periodistas intentará darle información pero con otras palabras para que no lo censuren o algo así eso es válido con las 5W mira para empezar las 5W son 5 preguntas que tienen que ser respondidas porque sí porque sí ahora como las respondes tomando en consideración que en Venezuela hay censura y existe censura con inteligencia de forma creativa si tú trabajas para un medio como EBTV por ejemplo en el que puedes llamar a Maduro dictador utilizarás ese término si no entonces hablarás simple y llanamente de la administración de Nicolás Maduro si tienes que sortear la censura tienes que hacerlo con creatividad con mucha creatividad decir lo que ellos no quieren que digas de una manera tan creativa que ni ellos mismos se den cuenta eso para hacerle frente a la censura ahora si trabajas insisto para un medio en el que pues simplemente no te censuran hermano hágale publique sin estarlo pensando dos veces Yanela me preguntaba que qué pienso de la cuenta de Twitter de Willexis mira Yanela con las cuentas de Twitter hay que tener muchísimo cuidado mi sugerencia es mi sugerencia es vete al perfil de esa cuenta verifica la fecha de fundación de esa cuenta la fecha de apertura de esa cuenta fíjate en la cantidad de seguidores pero luego métete en el timeline de esa cuenta y revisa cuáles son los tweets que han sido publicados si tú ves que los primeros cinco son tweets de Willexis o atribuidos a Willexis y que los demás son tweets que ha publicado otra persona o que hablan de cosa distinta a lo que está sucediendo en Petara entonces duda de esa cuenta ahora si tú ves que la cuenta se abrió en el año 2011 por ejemplo que tiene 500 600 700 seguidores y que desde que se abrió se ha estado hablando sobre petares sobre las bandas sobre la pobreza sobre el hambre sobre lo que yo Willexis estoy haciendo entonces la cuenta sí puede llegar a ser la cuenta de Willexis entonces más allá de confiar ciegamente en lo que está en las redes lo primero que hay que hacer y esto es indispensable lo primero que hay que hacer es indagar ver ok cuando se fundó cuando la abrieron cuántos servidores tiene ok vamos a ver una cuenta abierta en el 2000 qué sé yo 2015 ah pero resulta que desde 2015 hasta abril de 2020 esa cuenta habló de cualquier cosa distinta a Petare y oh qué casualidad solo durante las últimas dos semanas ha hablado sobre Petare mira qué casualidad yo dudo de esa cuenta si por el contrario es una cuenta que toda su vida se le ha atribuido a Willexis y en la que toda su vida se ha hablado de Petare entonces se le puede otorgar una mayor credibilidad a esa cuenta me quedan menos de cinco minutos voy a tratar de hacer con ustedes un ejercicio fíjense lo que se da en pantalla en este momento una foto a la izquierda y un texto a la derecha es una nota extraída del portal Infobaya esa nota se titula así Lenín Moreno dio un plazo de 12 horas a los secuestradores para que entreguen pruebas de vida de los periodistas esto tiene que ver con el secuestro de unos periodistas a manos de las FARC vamos a ir respondiendo las preguntas ¿cuál es el hecho? ¿qué? bueno el qué es que Lenín Moreno le dio 12 horas a los secuestradores a los miembros de las FARC que secuestraron a un grupo o que secuestró a un grupo de periodistas para que entregaran fe de vida para que entregaran pruebas de vida ese es el qué ¿quién? Lenín Moreno entonces ya tenemos las dos primeras preguntas respondidas luego cuando vamos al detalle podemos leer que el presidente de Ecuador Lenín Moreno dio el jueves ¿cuándo? el jueves por la noche el jueves por la noche ese es el cuándo el presidente de Ecuador Lenín Moreno dio el jueves por la noche un plazo de 12 horas a los captores de un grupo de pensada para que digan si están vivos ante presuntas evidencias de su asesinato caso contrario esta es una cita textual caso contrario iremos con toda la contundencia sin contemplaciones para sancionar a estos violadores de todos los derechos humanos y todos los principios del humanismo expresó el mandatario casi al borde del llanto y tras su regreso de emergencia de Lima porque para ese momento Lenín Moreno se encontraba en Lima tuvo que viajar desde Perú hasta Ecuador para poder dar esta rueda de prensa pero ustedes fíjense en esto casi al borde del llanto entonces ¿cómo lo dijo? casi al borde del llanto luego Moreno regresó esta noche de Lima tras suspender su intervención en la cumbre de las Américas dijo que no va más esta situación de seguridad luego nos dice esta nota Javier Ortega 36 años el fotógrafo Paul Rivas 45 años y el conductor Efraín Segarra 60 años fueron secuestrados hace 18 días en la zona de Mataje en la frontera norte del país es decir en la frontera entre Ecuador y Colombia aquí se nos está brindando un antecedente se nos está contextualizando pero también se nos está precisando quienes además de Lenín Moreno además de las FARC son los protagonistas de la noticia y además se nos está precisando cómo fue que esas personas resultaron secuestradas por las FARC dice el texto el mandatario dijo el mandatario ecuatoriano dijo además que ha pedido a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos que también haya acciones contundentes por parte de su gobierno hasta aquí finaliza la noticia de Infobar lo que acabamos de hacer es un ejemplo que nos demuestra cómo en la noticia en el transcurso de la redacción de una noticia se van respondiendo las 5W reitero lo que vengo diciendo desde hace rato el responder las 5W es lo que nos va a permitir determinar cuáles son los datos importantes y cuáles son los datos son los datos